¡Hola, señores! Invitado especial. Yo creo que esta semana, creo que va a ser histórica. Recordar esta semana, porque durante esta semana, aparte de que Liz regresó al programa, han venido varios invitados, tuvo los muchachos familia. Mira esto, ahí está la familia. Tan activo, tan activo los muchachos. Pero hoy, creo que no lo había invitado al programa. Habíamos acordado, pero nunca coincidíamos. Y creo que el mejor momento para invitarlo. Ya, chiqueloyas, un millón de pesos. Tiene entrega en el sin la mano. No, digo yo. ¡Cácalo! ¿Por qué te quedas callado? Entonces, con nosotros está Riddel P. Slayer. ¿Por qué? Está activo, está activo. Dijo mi líder, nunca opaque esa mujer. La mujer no va a suerte ese hombre. Dios mío, Liz Fernández, ven aquí. Don Elí. Esto es increíble, Dios mío. Oíste lo que ella dijo. Hola, Riddel P. Nunca opaques al jefe. Trae mala consecuencia. Y Riddel P, ¿cómo tú te sientes, hermano mío? En primer lugar, un placer, hermano y un honor estar aquí compartiendo con ustedes. En estos flores, mis hermanitos. Y sabes, de corazón los quiero. Por la joven que su nombre no le llega. Liz, Liz, Liz. Tú le vas a llegar después. Tú le vas a llegar después. Tú le vas a llegar después. Es de la Duarte Arriba. 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 Orgullosamente de mi barrio. No, así mismo. Olguín Marte. ¿O no? Es Olguín Marte. Es Priven Rico, Riddel. Es Priven Rico. Díselo, es Priven Rico. Pero que ya se lo aplicaron los muchachos el otro día. Ya es Priven Rico. Sí. No, yo voy diario. Diario. Ajá. Voy diario porque tengo que ver a mis abuelos que están allá. Increíble. Tenemos propiedad. Ajá. Riddel, de una vez voy a empezar contigo por algo que vi de mi amigo, el amigo de Neto Flow, que es amigo mío de Neto Flow, Sadiel Stone, donde hacía una referencia de una crítica que le hizo a El Jevito de como que ahora el movimiento se está apoyando cosas como chopa, barriales. Él no lo hizo en el momento por la canción que tú sacaste recientemente. Sadiel Stone, ¿cómo te explico? Por su trayectoria. Mucho respeto para ti, Manito. Pero yo siempre he notado que tú siempre cuando tienes algo que ver conmigo, un ejemplo, él ignora o la pregunta que le hace incluso contigo en una entrevista que tú hiciste, allá, me acuerdo yo, tengo esos videos guardados, él le ignora cuando le preguntan por mí. A mí no me interesa si él dice algo positivo o negativo de mí, pero creo que hay que dársela a quien la tiene. Aunque no me interesa si me la dan o no me la dan, porque yo sé lo que estoy haciendo y el trabajo que estoy llevando. Sobre hablar sobre plaga, no sé si se refirió a mí. No plaga, yo creo que él le dijo como barrial o algo así. Él dijo plaga, la palabra plaga. No sé si se refirió a la de la familia musical o a Ridel Fislayer por el tema. O tal vez puede ser por el entorno de los muchachos que se están uniendo en los barrios. Tal vez por eso. En realidad, todavía no es el motivo de su declaración en Instagram. Por eso no puedo darte una opinión positiva o negativa. Pero, como te explico, respeto para él, no me interesa su opinión. No puedo decirte nada sobre eso. Ridel Fis, yo te veo como que has cambiado de estilo. Te quitas de las trenzas. Te veo como más cebita, más bonita. ¡Hay un dinero! ¡Hay un dinero! Esas gafas valen unos cuartos. Esto me la regaló él. ¿Cuál es la intención de eso? ¿Vienes con un nuevo concepto? O te iba a decir también eso. Este cambio tuyo, como dice Liz. ¿Te debe a las declaraciones de Sadie? Y mira la canción que tú viste y mira la canción que tú estás teniendo ahora. Una canción sumamente fuerte. Entonces, ¿por dónde viene Ridel Fislayer? Saludo a Newman, que le mandó un saludo a Ridel Fislayer. Saludo a Newman. Newman, hermanito, hermanito, hermanito. ¿Esos cambios vienen con eso? Con el estilo y con la forma de cantar ahora. Mira, Ridel Fislayer viene un poco más fuerte. O sea, vamos detrás de la pegada ya. Nosotros hemos trabajado mucho lo que es temas románticos, temas repas, temas rap, danse. Toda clase de temas. El que no le guste los temas que estamos haciendo ahora puede dirigirse a escuchar Loquita de Amor. Escuchar Dice que no me ama. Escuchar Contigo Quiero una Noche. ¿Tú me estás entendiendo? Yo soy un artista. Yo me debo a un público. Yo al público le doy toda clase de contenido. ¿Me entiendes? Eso es el trabajo que vengo haciendo. El corte del pelo me lo hice porque ya quería un cambio. Yo tenía ocho años con el pelo y ya como que me sentía cansado, muy monótono. Y dije yo, no, ya vamos a variar un poco. Vamos a ponernos un chismapalomo. Pero el tigueraje vamos a demostrarlo en la música, que la música hable sola. La oficina del movimiento. Ya. La cual no se me ha invitado a mí todavía. ¿Qué es lo que pasó ahí? Yo no puedo decir lo contrario. Espera, no, a mí no. La oficina del movimiento. Explícame eso. Los muchachos de los rieles que son míos todos. Y que siempre ha sonado un movimiento de los tiempos cuando nosotros parábamos afuera a ver los parties. Explícame eso, la oficina del movimiento. Yo una vez vi una foto de un combo que era con Domi y esa gente. ¿Cómo que le llamaban? Oh, eso no fue un combo. El Dream Team, no fue. El Dream Team. Ya, que el Inherrera, ese mismo. Yo una vez vi eso y yo estaba hablando con la familia y estaba hablando con la Molly. Y le dijimos, pero nosotros debemos hacer algo donde unamos el movimiento. A que el movimiento, los que son enemigos, los hagamos amigos. Y los que no puedan hacer ese amigo, que sigan siendo enemigos, pero que detrás de cámara, no lo lleven muy a lo personal. ¿Tú me entiendes? Entonces, de la familia una vez saltó. No, porque esta es la oficina del movimiento. Porque aquí hay que bajar todo el mundo. Y es verdad, es la realidad. Entonces, nosotros seguimos por ahí, en tripeo, en tripeo. Hasta mira donde lo hemos llevado. Donde hemos llevado el movimiento completo, casi un 60% más o menos. Y seguirán bajando los muchachos. Porque la idea es, hermanito, que como él tiene una plataforma de la familia musical. Yo tengo una plataforma. Graf tiene una plataforma. Tú tienes una. Cada quien tiene una plataforma. Unamos toda esa plataforma para dar a reconocer cada uno de esos talentos que vayan bajando allá. Nosotros lo grabamos. Lo subimos. Le decimos el nombre. Decimos qué cosa hace y qué cosa no hace. Un aporte. Es un aporte. Es un movimiento. Veo muchas personas criticándolo. ¿Tú sabes qué yo le digo a esas personas que lo están criticando? Háganlo ustedes. No critiquen tanto. Dejen de ser. Lo que Sadiel dijo. Plaga. Esa palabra le sale a ellos. A los que no apoyan. A los buenos que uno está haciendo. Entonces tú dices como que a Sadiel le pega mala plaga porque no lo apoya. No, Sadiel le apoya. Que le diga esa palabra a los que no están de acuerdo. ¿Me entiendes? Mira, hermanito, te voy a decir algo. Nadie puede hablar de variar. Ni de nada malo. Porque ¿de dónde es que viene la música urbana, hermanito? ¿De dónde es que viene? Es del silencio que viene. Yo nunca he visto en el silencio. Yo creo que la música urbana viene de los guetos, de los barrios. Donde se expresa lo negativo y lo positivo que tiene un barrio. Donde tú hablas con un contenido que va real. ¿Me entiendes? Fidel, siempre hemos criticado aquí en los osobrosos. Que el género no tiene unidad. Es el problema. De tu parte, ¿tú estarías dispuesto a acabar con esa animadversión con Sadiel? No, que con Sadiel yo no llevo nada. ¿Y de dónde viene eso? No, que yo no sé. A él le pregunta por mí y él ignora la pregunta. Quiero. Entonces, ¿tú sí estarías dispuesto a...? Es que Sadiel y yo grabamos un tema juntos ahora. A que haya unión entre ustedes. Hicimos un tema en Enemigos Ocultos donde salimos juntos y compartimos un trabajo. No hay problema. Somos del mismo bloque. Somos de los rieles. Represento los rieles sirios por siempre. Los sirios también porque me crian los dos varios. ¿Entiendes? Sadiel y yo no tenemos ningún tipo de problema. Simplemente que a veces veo como un poco de ignorancia en su forma de comportarse cuando le preguntan por Riddelfi Laya. ¿Dónde es lo que te pudiera decir? Algo bonito. Un apoyo. Somos del mismo bloque, manito. ¿Querés, Riddelfi? Yo le pedía consejo a él antes, manito. Él me daba consejo a mí cuando yo andaba en la calle. ¿Y qué consejos tú tienes sobre él como artista? Muy bueno. Cuéntale él. ¿Y qué te opinas sobre él? De lo mejor. Que a veces molesta mucho con eso de la pregunta. Y hablé con Ralph y dijo que soltaba a Miguel en banda. ¿Solo de don Miguel? No, ya. Mira, mira cómo va a ser Cacube. Habla ahora. Suelta eso. Riddelfi, háblanos de tu nuevo tema. No lo va a mencionar porque ni por bien ni por mal. Porque es que en verdad, nosotros lo admiramos, manito. Nosotros somos fanáticos de eso. ¿Una que es necesario ese chisme con él? No, no me interesa. Oye, mire, dame hacerte la pregunta. Vamos a hablar del Riddelfi. No me interesa nada de eso, ya. Yo a mi pensar, y lo pensé eso ayer, yo creo la realidad de Best El Boss. Oye, yo pienso que ya hay talento. Para mí, San Francisco, el Cibao, tiene demasiado talento. Porque tanto como tú y otros exponentes pueden hacerte una romántica, pueden hacerte, hasta una bachata pueden hacerte estos muchachos. Yo pienso, mi pensar, no sé si tú me secundas ahí, que es, tiene que enfocarse en promoción, en promocionar su tema, porque el talento está. Olvidarse de la unidad, porque ni Dios pudo unir el mundo. Olvidarse de eso. Y enfocarse en la promoción, en el manejo. ¿Tú entiendes? En llevarse del que lo está manejando. Si un amigo suyo, Rydelfi, viene, ve, yo te quiero manejar. Él no es artista, él quiere llevarte un norte. ¿Tú entiendes? Que cuando te llamen a ti, lo llamen a él, teléfono. ¿Tú entiendes? Pero aquí hay muchas personas que no se dejan manejar. Muchos muchachos. ¿Tú entiendes? Que tal vez se le acerca, vamos a un ejemplo, un Genesis, un Hector Flow. Mira, esto es lo otro. Vamos a manejarte así, vamos a hacerte media tour. Y los muchachos, porque ese... Y otra cosa... Tienen un ego. Tienen un ego. Otra cosa, el que se acerca a manejarte, no es el inversionista. Es el que está joseando, porque es pobre también. ¿Tú entiendes? Yo pienso ya, tú mismo, ser una persona que no puede, para mí, pensar en unidad con nadie. El que quiera hacer una cosa contigo, que se te acerque a la compañía tuya. El que quiera hacer un tema, que hable contigo. Pero yo pienso ya, que el tema de Miguel Valerio y de la unidad tiene que acabar sin estar raciocinando. Ese es tu pensado. Ese es mi pensado, porque ya tiene. Tienen que enfocarse en otra cosa que la promoción. La pregunta para Riddelfi. La pregunta mía. Sí, porque ya lo dijo su pensado. Es mi pensado. Ya, Jorge Luis, él dijo su pensado. Ahora la pregunta. El cambio. No, no, no. No, no, no. Él es pensado. No es Riddelfi. ¿Por qué? Ustedes cogen el micrófono para ustedes, ¿no? Y nadie dice nada. Yo no he dicho nada. Lionel habla muchísimo y tú no dejas hablar a nadie. Yo no he dicho nada. Óyeme. No he dicho nada. Riddelfi, ¿qué ha pasado en cuanto a eso, el manejo y todo de la compañía Lauren en Jereco y tú como artista? Nosotros teníamos el valor de dos años que nos trabajábamos juntos. Casi menos, más o menos por ahí. Pero bajo la firma. Sí, él estaba ya por su lado trabajando otros proyectos y yo seguí mi proyecto normal. No sé si tú sentiste que mi proyecto tuvo una baja, pero se mantuvo. Gracias a Dios y a la fuerza de voluntad que yo tengo, mantuve mi proyecto. Josié dinero de donde no había y mantuve mi proyecto ahí, por lo menos que nunca se dejó hablar de mí. Hice cosas virales, en TikTok, en todos los lados. Hice muchos videos. Hice alrededor de nueve videos, estando solo. Y él ahora retoma de nuevo para realizar este proyecto de lo que es lengua española, que te voy a explicar el concepto de lengua española. Sí, dime de eso, porque mamá no entiende eso, porque mamá cree que una materia, de una materia de la clase que le dan a los niños, esa canción es muy linda, es para los niños para que aprendan. Mira, muchas de las personas con discapacidad, tú sabes que no podemos tener relaciones sexuales. Tú sabes. Sí. Entonces, nosotros tenemos un concepto diferente. Oye, ¿dónde viene el concepto, oíste? Oye, tú sabes que el tema es de doble sentido, en realidad. Es un poco fresquito el tema, tú sabes. ¿Tú no crees que eso del problema con la vaina de la escuela no te traería un inconveniente ya después de lo que pasó con la prevención? Eso no se trata, eso no hay escuela por ningún lado, eso nosotros disfrazamos todo. Ok. Eso nosotros fue un disfraz que hicimos. Entonces, las personas con discapacidad siempre me dicen, loco, que siempre hacen tema de esto, siempre hacen, pero tú nunca haces un tema para nosotros. Y Lorenz Record me dio esa idea de hacer un tema con la palabra lengua española. Y de ahí viene ese tema. Incluso yo tengo mensajes, te los voy a enseñar, de muchas personas con discapacidad que se sienten contentas y felices. Porque ellas tienen un tema para dedicarle a las mujeres, ¿me entiendes? Oh, ya, no, 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 ya, ya, ya. Yo siempre soy esa. Oye, ¿de qué forma? No es que yo te doy el amor, el abrazo. Es que te doy la materia esa. Lengua española. Ya, güey. Fíjate qué cosa. Son las cuatro de la tarde. La materia de la escuela a mí me gusta una sola. Ay, va. Lengua. Mira, Lidefi, tú sabes que hubo una confusión y me di en un dato que usted se quilló conmigo. Porque usted entendió. Este programa no pasaba si él no soltaba esa. No, no, tengo que hacer la pregunta. Dale, dale. Usted entendió, cuando yo dije que una pegada, después de Don Miguelo, podía surgir con nuestro hermano y amigo, Calito Taraba, que le decimos, que ahora se llama Guaycino. Guaycino. Pero, Calito, nosotros te vamos a decir así, ¿verdad, Neto? Nosotros te vamos a decir así, ya, porque así de chamaquito. Entonces, nosotros entendíamos que por la forma en que se está promocionando y que puede conseguir una pegada, podía ser el próximo. Y me entendieron que lo tomaron como que era que tú decías, no, porque había una gente más conocida. Yo creo que yo entiendo que ser conocido y pegada son dos cosas diferentes. No sé si tú lo entiendes ahora de esa forma. Guaycino, un muchacho que lo está apoyando mucha gente de aquí de San Francisco, Maccora, incluso Max el Perro, que es lo mío, DJ Graf, los Reyes Mundiales, todos ustedes en estos flows y tú, Genoman. Un muchacho que nosotros mismos también estamos apoyándolo. Tú me entiendes. Yo mismo lo apoyo, poniendo su música en los coros, en la oficina del movimiento, ponemos su música. No le hemos mandado videos todavía, pero sí lo ponemos. No hay ningún tipo de controversia con ese joven ni nada de eso. Simplemente se malinterpretó la forma de la que tú lo dijiste. Tú me entiendes. Nosotros entendimos que es como que tú quisiste ponerlo por encima de nosotros cuando tú sabes que no es así. En realidad, el chamaquito está trabajando bien, tiene un par de temas ahí que están metidos heavy. Que la canción después de la graba pegada. El chamaquito, en pocas palabras, está pegado porque a mí me gusta su música y yo la pongo y la escucho. Porque luego te digo, no es que esté por encima de ti. Nadie está por encima de nadie. Lo que tú seas conocido y una pegada de él, porque tú puedes pegar una canción un día y después desaparece. Hay gente que ha pegado una canción y después desaparece. El ejemplo más vivo, nuestro amigo que está en Nueva York, pegó y ya no ha vuelto acá a pegar otra canción. Dino. ¿Eh? 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 Exacto. Son gente que pegan. Dino. La cosa es ser pegado porque él puede pegar. Esto se trata de perseverancia, manito. Tú puedes venir a hacer la bulla del mundo más grande y tú a los tres meses, manito, si el dinero... Pero él está muy posible que la lo está logrando. Yo no te lo estoy diciendo por él, te lo estoy diciendo por él ya en general. Tú puedes venir a hacer la bulla más grande del mundo y a los dos y tres meses, cuando ya se te acabó el millón o los dos millones de pesos, ya tú desapareces. Ah, no, y eso es mantenerse. ¿Tú me entiendes? Ya la perseverancia es de una altitud. Por ejemplo, yo tengo cuatro años trabajando y estos cuatro años yo no me he dejado caer. Ha existido baja y ha existido alta, pero siempre me mantengo en la paleta, en la boca. El otro día traje música barrial. Tú sabes que es una influencia muy grande. Traje al pop y calla, otro influencia muy grande, el hermano de Capricornio. Bueno, muy pronto se estará trayendo también unos cuantos personajes más poderosos de ahí todavía, pero ya vamos a esperar que pase el año. O sea, que yo siempre me mantengo haciendo esto, aquello, siempre me mantengo viral. Tenemos entrevistas del pop y calla con más de 300.000 reproducciones orgánicas. Pero tú sabes, yo te diste la diferencia. Sí, 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 manito. Porque es posible... Y yo no me quille en sí. Nosotros utilizamos eso también para hacer la bullita. ¿Me entiendes? No, todavía. No somos palomas. Pero como te digo, dicen que el que sale a pescar, el que trae el pescado, no es que está sentado en su casa. Realmente hay que felicitar a Ridelfi porque se ha enfocado mucho en su carrera y siempre está trabajando para llevar más hacia adelante. Y yo creo que lo mejor es ser perseverante. Y yo lo veo bonito, lo veo como gordito. No sé si fue porque se cortó el pelo, pero yo lo veo como gordito, como gordito. Ahorita que hace el pop y... No, que voy por una vaina pop y ahorita. No, yo estoy diciendo que no va. Me dio pa' eso. Neto Flow va a pasar por la oficina de movimiento. Bajen hoy a los... No, hoy. Vamos a estar llamando esto de la familia musical. Espérense. Vamos a ver, vamos a ver. Ustedes colocan sin más que hay que... Hay que chequear la agenda. Hay que chequear, hay que chequear. Hay que chequear la agenda. Tú sabes que estamos perseguidos. No, no, y nos perseguimos. No podemos... Y estamos medio contados. Tenemos problemas, tú sabes. Allá tuvimos a Graf, tuvimos Max. Ustedes querían cambio. Pero lo importante es que... El programa viene para que vayan entendiendo que nos vamos a pedir una nueva temporada del programa y yo no estaré. Sabes, ya estarán Néstor y estarán Liz. Y es bueno que ya en mi última semana... La cancioncita triste. En mi última semana que ya vengo haciendo solamente productor, pude entrevistar a mi amigo y hermano Ridelfi. Ridelfi, pa'lante. No, oye, y... No, no, es que es mío. Es que no, es que... No, no, es que... No, no, es que...